Si no vas, no llegas. Si no empiezas, no terminas. Si no eres, no estás. Si no sueñas, no creas. Si no observas, no ves. Si no enseñas con el ejemplo, no aprendes. Si no sientes, no vives. Nunca supongas. No des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si tienes sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. Honra tus palabras. Honrar tus palabras es ser coherente con lo que piensas y con lo que haces. Eres auténtico y te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Haz siempre lo mejor, con humildad, paz y amor. Si actúas siempre, con amor, con humildad, con armonía y en paz, haciendo todo lo mejor que te es posible, jamás podrás arrepentirte. No tomes nada personal. En la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo. Pero el problema es de él y no tuyo. Recuerda siempre, en el momento preciso llegará a ti la persona que necesitas. Puedes ser una pareja, un terapeuta, un maestro. De ti depende que no le des la espalda. Todas aquellas personas que llegan a nuestra vida es para enseñarnos algo y para aprender también. Recuerda siempre que estamos para aprender, para amar y para servir. Combate la guerra con tu paz. Combate la oscuridad con tu luz. Combate el miedo con tu amor. Repite. Yo soy la paz manifestada en toda la humanidad y en todos los rincones de la tierra. Yo soy la luz de Dios, iluminando cada rincón del planeta y cada corazón humano. Yo soy el amor y la fe en Dios que vence todo temor y todo miedo. Yo soy perfección manifestada en todo lo que yo soy, en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que pienso y en todo lo que siento. Yo soy uno con Dios. Yo soy manifestando la voluntad de Dios donde quiera que yo voy. Yo soy la paz manifestada en toda la humanidad y en todos los rincones de la tierra. Yo soy la luz de Dios, iluminando cada rincón del planeta y cada corazón humano. Yo soy el amor y la fe en Dios que vence todo temor y todo miedo. Yo soy perfección manifestada en todo lo que yo soy, en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que pienso y en todo lo que siento. Yo soy el amor y la fe en Dios que vence todo temor y todo miedo. Yo soy perfección manifestada en todo lo que yo soy, en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que pienso y en todo lo que siento. Yo soy uno con Dios. Yo soy manifestando la voluntad de Dios donde quiera que yo voy. En la vida lo que нашего de Dios. Es realmente un nuevo comienzo. Por eso estate siempre alerta y despierto. Y ten fe en que Dios siempre te dará lo mejor. En todo momento, cuando necesites paz y armonía, repite. Agradecidos, iluminados y en un estado superior de conciencia, pedimos por la paz en todo el planeta y por la hermandad y el amor entre todas las formas de vida. Amén.